Es tu mano derecha. Pues, eres un extraterrestre, bautizado por el lápiz, ¿verdad? Como el papá. Eres un caballo. Gracias, Dios. ¿Por qué te quitaste por un año? Bueno, me quité por un año. Eso es verdad, te quitaste por más de un año. Claro, por más de un año. Trabajando el álbum que ya viene con mi Zoom, se llama El Corazón del Rey. Ah, eso estuviste trabajando. Claro, trabajando el álbum. Un álbum que tiene ya 16 canciones, incluyendo Salsa. Y música por ahí para abajo. Ok, pues, ¿qué quiere decir quitarte? ¿Quitarte de los escenarios? ¿Quitarte de las redes? Me quité un poco de lanzar temas, sí, como sencillo. Ya. Sí, el último sencillo que lancé fue Contokicha, que cuenta con 11 millones de views, que se llama Bella Caputona. Ajá. Bella Caputona, perrísima malona. Ok. Ese tema, y luego de ahí me tranqué a hacer mi álbum, a hacer mi álbum, y no estaba grabando. Ya lanzaba lo que tenía grabado hace tiempo. Pero ahora, si viene música nueva, es... ¿En cuánto tiempo hiciste el... O sea, en realidad, ¿tuviste todo ese año metiéndolo o fue un campamento? No, no, no. El álbum estaba listo ya a los tres meses, pero duré el año completo grabando los videos y haciendo... ¿Todos los temas para grabar el video? Sí, sí, sí. Gracias a Dios. ¿Qué es loco, cabrón? Para ahora lanzar, semanal un video. Sí, lanzar el álbum completo, entonces semanal un video. Pam, 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 y atacar de esa manera. Cuando tú te preparas, o sea, un lanzamiento de un proyecto tan importante como un álbum, ¿te da ansiedad? Claro que sí, claro que sí, porque nosotros, y más cuando somos raperos, el rapero siempre quiere estar escupiendo rima, quiere estar escupiendo por chile, y cuando te toca trancar, te dedicas a hacer un álbum, ya tú entras en depresión, desesperación, tú quieres lanzar, para que sepan que tú eres una vetea, que tú eres un caballo, pero ya con Dios delante, ya eso lo voy a demostrar ahora. Entonces, el algoritmo, tú sabes que si el algoritmo taque, si no lanza música, lo pierde. Si no lanza contenido 80, pierde el algoritmo, hay que lanzar. Entonces, por eso vengo con un video semanal, para que el algoritmo de una manera es bestial. Caballo, eso es tan malo, tienes toda la razón. Y esa ansiedad del maldito algoritmo, o sea, yo no puedo estar de vacaciones tranquilo. No, no, tranquilo, pensando en eso, pensando en eso.